Bueno, hasta ahora mismo, creo que no debe haber ningún conflicto, venimos a tomar la posición que nos corresponde como presidente de esta institución, avalado primero en una elección democrática, plural, que fui electo primer vicepresidente y de una forma irregular se me destituyó y tenemos tres sentencias del Tribunal Constitucional donde nos autoriza a tomar nuestra posición. Lamentablemente, después de dos años dándole seguimiento y esperando respuesta y negociaciones y respuesta, llegó el infortunio, el lamentable caso del deceso de la presidenta doctora Ligia de Luz de Ramírez, la descanse, y resulta y viene a ser que los directivos que quedan aquí han juramentado a una persona que no le corresponde a la presidencia de la institución. Hemos estado negociando, conversando, y ellos están atrincherados con la institución secuestrada. Independientemente de todo, la sociedad y los voluntarios y todo el ente organizativo de aquí está apoyando que se le dé continuidad, se respete la constitución y se respeten las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional.